Si es que ya llevo un tiempo siguiendo mi canal, saben que de vez en cuando me gusta subir videos de mis ocurrencias, específicamente hablando de pequeñas historias que relatan algo relevante que entra dentro del espectro de temas que aborda mi canal. A veces hechas historias hechas por mí, a veces hechas por CharGPT, para de alguna manera entrelazarlo con el tema de la inteligencia artificial, que también es uno de los temas que me gusta abordar en mi canal, porque también tiene algo que ver con la filosofía. En el día de hoy, les presento otra historia, esta vez por CharGPT, pero analizada por mí, sobre el colapso de una sociedad en la que el narcocapitalismo llegó muy lejos. Por supuesto que no le pedí al CharGPT que le hicieron la historia sobre loco de sus instrucciones. Además, también le di otras órdenes, también le di otras instrucciones, como por ejemplo, la de incluir a un líder mesiánico adorado por sus fanáticos, al que no se le cuestionaba nada y se le dio mucho poder. Muy bueno, también le mencioné un mínimo de palabras, por lo cual la IAD, como ya suele hacer, dividió la historia en capítulos. Antes de comenzar con la breve narración y el posterior análisis, es importante que sepan que, además de este video, tengo pregrabado otro video haciendo un relato sobre la corrupción de los gobiernos. Por dos razones. Primero, porque se acerca cada vez más, se acerca, cada vez más, se acerca, se acerca, el apocalipsis. O bueno, la desconfirmación del mismo. Quiero decir, bueno, lo siento, tenía que incluir ese chistecito. Eh, pues, segundo, segundo, es porque no quisiera que el hecho de tener que escribir estas canciones, estas, ¿por qué dije canciones? Estas narraciones, eh, me vaya a quemar, de cierta manera, porque estoy escribiendo otra narración más grande, pero sea 100% por mí, o sea, nada de suscrito por el chat GPT. Y es para un futuro video, eh, que supongo que saldrá a inicios del siguiente año, porque la verdad es que no tengo tiempo para la narración. Lo escribo como una vez, ¿ustedes me entienden? O sea, estoy acá un poco entreverado en mis pensamientos, y me hace un poco difícil organizarme con todo, estoy en un punto de mi vida en el que, pues, están pasando muchas cosas, eh, tengo que afrontar una nueva realidad. No sé si ustedes me entienden, lo explicaré seguramente en un video con cámara, pero el caso es que este video y el siguiente video que va a salir, no sé si todos con chat GPT, claro, con mi análisis por encima, pero, eh, eso es porque, si es que me hubiera tomado el tiempo de escribir estas historias, que no digo que no las hubiera podido escribir yo, ya he hecho eso en el canal, pero el caso es que quisiera mantener, me he enfocado solamente en mi creatividad, solamente en esa historia, y tampoco me gastarme tanto con mi tiempo. Básicamente por eso. Eh, si es que a ustedes les guste esta narración, pues ya pueden ir dejándome un comentario, pidiéndome cuanto antes la otra narración, la más grande y la que se ha hecho por mí, así quizás salió un poquito antes, así que, bueno, sin nada más que decir, eh, pues ya saben, dejen like, comparten con un amigo, y sin mucha más dilación, empecemos con la narración. Capítulo 1. El ascenso del Mesías liberal. En el año 2050, el mundo había cambiado drásticamente. Después de décadas de agitación política y económica, una utopía anarcocapitalista había surgido, liderada por un carismático candidato presidencial, David Merced. Este líder, mesiánico, prometió a la sociedad un paraíso de libertad y prosperidad, donde el gobierno se retiraría prácticamente por completo y dejaría que el libre mercado guiara el destino de la nación. La sociedad estaba cansada de los viejos sistemas políticos que parecían perpetuar la corrupción y la inequidad. David Merced, con su retórica convincente y su carisma embriagador, se convirtió en la figura central de la esperanza. Sus seguidores lo veían como el salvador que llevaría la sociedad hacia una era de libertad individual y riqueza sin restricciones. Por cómo proseguiría la historia, podemos decir que sus fanáticos estaban muy alejados de la realidad. Capítulo 2 La ceguera colectiva Una vez elegido, Merced implementó sus políticas anarcocapitalistas con rapidez, eliminó regulaciones, redujo impuestos al mínimo y privatizó prácticamente todos los servicios gubernamentales. La sociedad, inicialmente, disfrutó de los frutos de esta nueva era. Las empresas florecieron, la innovación prosperó y la gente experimentó un aumento en su calidad de vida. Sin embargo, la ceguera colectiva nubló la visión de la sociedad. La falta de regulaciones permitió a las corporaciones actuar sin restricciones y las desigualdades comenzaron a aumentar. Las grandes empresas se volvieron más poderosas, mientras que los ciudadanos cominos luchaban por sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y despiadado. A pesar de las advertencias de algunos críticos, la mayoría de la sociedad estaba demasiado embriagada por las promesas de prosperidad para ver las grandes grietas que estaban formando en los cimientos de su utopía. Capítulo 3 Dos años de aparente calma Los primeros dos años, bajo el liderazgo de Mercer, parecieron cumplir con las expectativas de sus seguidores. La economía creció, las empresas prosperaron y la sociedad en general parecía estar en calma. Sin embargo, debajo de la superficie, las tensiones estaban creciendo. Las desigualdades aumentaron a niveles preocupantes y la falta de un sistema de seguridad social dejó a muchos ciudadanos desprotegidos. Las protestas esporádicas surgieron, pero fueron fácilmente sufocadas por una fuerza policial privatizada y altamente militarizada. Capítulo 4 El desencadenante En el tercer año de la presidencia de Mercer, un evento inesperado se convirtió en el desencadenante de la caída de la utopía anarcocapitalista. Una crisis económica global golpeó duramente a la nación y las empresas, incluso las más grandes, comenzaron a tambalearse. Las masas, desesperadas y enojadas, buscaban respuestas. Mercer, en lugar de abordar la raíz del problema, culpó a los ciudadanos por no participar lo suficiente en el libre mercado, propuso recortes aún mayores en los servicios públicos y reducciones de impuestos para las grandes corporaciones como solución, cegado por completo por su ideología liberal. La sociedad, una vez más ciega ante las acciones de su líder mesiánico, de repente cambió. Los que una vez estuvieron ciegos, empezaron a ver. Los que alguna vez estuvieron adormilados por esta convincente retórica de Mercer, empezaban a despertar. Las protestas se volvieron más organizadas y numerosas, pero la maquinaria represiva de Mercer seguía siendo implacable. Capítulo 5. El colapso inminente. A medida que el cuarto año se acercaba, la sociedad anarcocapitalista estaba al porte del colapso. La crisis económica se profundizaba. Las propuestas se veían cada vez más violentas y se volvieron muy, pero que muy frecuentes. La desconfianza hacia Mercer alcanzaba su punto más alto. Las empresas, una vez más intocables, comenzaron poco a poco a cerrar, dejando a miles de empleados sin trabajo. La brecha entre ricos y pobres alcanzó niveles insostenibles. Y la falta de un gobierno efectivo dejó a la sociedad sin un mecanismo para abordar la creciente crisis. Capítulo 6. El fin de la autopina. En el cuarto año de la presidencia de Mercer, la sociedad anarcocapitalista finalmente se vino abajo. Las protestas se convirtieron en disturbios generalizados. Y la policía privatizada no pudo contener la furia de las masas. Las empresas, incapaces de mantenerse a flote, en medio del caos, cerraron en masa. Sin un sistema de seguridad social, los ciudadanos se encontraron sin recursos ni apoyo. La sociedad, que alguna vez estuvo ciega, antes las consecuencias de sus propias decisiones, ahora enfrentaba las duras realidades de un sistema que priorizaba la riqueza sobre el bienestar común. En medio del caos, Mercer se refugió en su propia fortaleza privada, rodeada por mensalarios leales. La utopía anarcocapitalista que prometía libertad y prosperidad se desmoronó en ruinas, dejando a su paso una sociedad dividida, empobrecida y muy desconfiada de los ideales que alguna vez creyeron que los llevarían a un futuro mejor. El experimento utópico había llevado a su fin, enseñándole al mundo que la ausencia completa de regulación y responsabilidad no era el camino hacia la verdadera libertad y justicia social. Hemos terminado la narración. Bueno, ahora vendrá conmigo un breve análisis, no va a tomar más de 5 minutos, por favor. No salgan del video, arruina mucho el watch time. Entonces, el chat GPT ha analizado de manera muy, muy, muy superficial lo que podría llegar a pasar si es que un mesías liberal tomase el control. Personalmente, creo de que también ha tomado como un poco, muy poco inteligentes a los ciudadanos de esta utopía liberal, de este país sin nombre. demasiado, digamos, maleables, controlables, manipulables, en el cual prácticamente no tenían voz propia. O bueno, si tenían voz propia, no tenían pensamiento propio. Y el caso es que, creo que el chat GPT se ha tomado muchas libertades a la hora de escribir una historia en la que la sociedad se venía abajo y los ciudadanos tardaron tanto tiempo en darse cuenta. O sea, es como, choca un poco, choca un poco. También, otra cosa, sobre la policía privatizada, es como que eso, yo creo que se lo llevó un poco al límite, incluso, teniendo una suerte de incongruencia argumental, porque, o sea, si las empresas llegaron a cerrar, cerraban en masa, ¿cómo es que la policía privatizada seguía en marcha? Lo de altamente militarizado, sí lo comprendí bastante. También me pareció interesante que diga que el mercado era despiadado, porque, o sea, justamente eso coincide con una, con, ah, una tesis, entre comillas, una tesis filosófica que estoy avanzando, justamente, es prácticamente el mismo título, o sea. Y me sorprendió bastante porque no le instruía el chat GPT que utilizara esa frase en concreto, sino que el chat GPT la utilizó por su propia cuenta. Entonces, algo que también me llamó bastante la atención es como, no toca mucho el tema del gobierno de Mercero. Tampoco es como que le haya pedido que hable mucho sobre este mesías liberal y su gobierno, sino que solamente le dije que cuente más una historia sobre su sociedad. Y bueno, evidentemente, pues, no tendría como que mucha coherencia, ¿no? Porque si es anarcocapitalista, ¿cómo va a ser político? O sea, político no puede ser anarquista, no puede ser anarcocapitalista, porque es político, eso es algo obvio. Lo cual, bueno, pues, también deja bastante a que hablar de mi ley. Y ya que estamos, pues sí, David Mercer es una caracterización de mi ley que yo le pedí al chat GPT que incluye en la historia. Así que, bueno, o sea, esto también serviría como una crítica para mi ley. O sea, ¿por qué mi ley es político si es anarcocapitalista? O si es liberalcapitalista. O sea, como que no cuadra, no tiene sentido, ¿ok? Simplemente no tiene sentido, no es congruente. Entonces, algo que también me llamó bastante la atención es que haya dicho que la brecha entre ricos y pobres alcanzó niveles insostenibles y la falta de un gobierno efectivo dejó a la sociedad sin un mecanismo para abordar la creciente crisis. Porque, o sea, yo creo que en una sociedad donde todo esté colapsando, no habría como tal una brecha entre ricos y pobres. Porque todos serían pobres. O bueno, a menos no habría ricos, porque pues la sociedad está colapsando. Y por muy rico que tú seas, si tu empresa está cayéndose, pues vas a perder dinero, obviamente. Además de que la gente verdaderamente adinerada y verdaderamente acaudalada en este mundo no tiene la gran parte en el banco o en metálico o en papel. La gran parte de su dinero lo tiene en acciones. Así que si las acciones caen, pues obviamente, obviamente, si una empresa cierra, las acciones caen. Si las acciones caen, pues pierden su valor. Cuando pierden su valor, pues ya no tienen tanto dinero porque perdieron. Sé que es un poco obvio lo que estoy explicando, pero me sirve en plan para explicar algunos conceptos de finanzas, de economía. Y también para hacerle publicidad a la nueva serie que estoy haciendo, en la que todos los domingos por la noche sale un video resumiendo una parte de un libro que estoy leyendo que se llama Finanzas para no financieros. Seguro uno de mis dos videos, te los dejo por acá en una playlist. Y una última cosa antes de cerrar este video, y es que cuando habla de verdadera libertad de justicia social, los liberales lo tienen muy mal relacionado con peronismo o con socialismo. Y no es así, o sea, los liberales también buscan justicia social. Los liberales también buscan justicia. Los impuestos serían algo injusto desde el liberalismo. Así que sin nada más que decir, si quieren grabar un video explicando sobre esto y sobre la justicia en el liberalismo, pues déjenlo en los comentarios, que es un video muy interesante. Si ya se han visto el primer video de mi serie de... de... analizando este libro de Finanzas para no financieros, pues déjenme un comentario para saber su opinión. Así que sin nada más que decir, dejo que hasta el video, a que otro video de mi canal, pueden pasar a verlo si les gustó. Hasta la próxima.